Ya no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable. No es planteable. Y para nosotros, pues evidentemente, ni el referéndum ni la amnistía es posible. No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación. La amnistía no cabe, la amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, aquí hay perdón. Para que haya un futuro mejor no hay olvido. Porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y amnistía, ¿eso es un diálogo, eso es una negociación o es una imposición? ¿O es una imposición? El independentismo pedía la amnistía y de un referéndum de autodeterminación no han tenido amnistía. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los tres espectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución Española. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar o va a aceptar. Está pasando que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas. Yo no me recibo, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso. No habrá ni independencia, ni referéndum de autodeterminación, ni amnistía. La amnistía como tal, yo personalmente interpreto que no es constitucional. Y dígase con claridad que en el marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación. Buenas noches España y bienvenido al Mundo del Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes están viéndonos en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado lo que decían diferentes miembros del gobierno de Sánchez e incluso Pedro Sánchez. ¿Qué nos va a decir ahora? ¿Que es que él no mentía, sino que ha habido un cambio de opinión? Lo cierto es que Sánchez nunca ha cambiado de postura, en el sentido de que él va a hacer, antes hizo todo lo posible para estar en el gobierno, pactó con quien tuviera que pactar para estar en el gobierno y ahora va a hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que nos dirá, que no ha cambiado de postura, porque él es una persona amoral, que es capaz de llegar al gobierno, pues pactando con quien sea. Esa es la realidad que vivimos en estos instantes. Porque solo un gobierno que no tiene en consideración ni a su población, ni a su nación, es capaz de dar un golpe de Estado dentro del Estado y destruir el régimen del 78, las libertades y la nación. Ojo, que ante todo esto que está pasando, lo cierto es que la población, la sociedad en general, parece que sí se va a movilizar. Vemos movimientos muy fuertes en parte del Partido Socialista. Vemos que el centro derecha está organizando también la resistencia. Y vemos que la sociedad civil prepara un otoño muy caliente si Sánchez llega a ese acuerdo infame, ojo, ese acuerdo infame con Pustemón. Y de eso es lo que empieza a tener miedo, porque ya va a haber manifestaciones esta semana, ya va a haber movimientos esta semana, y la gente, amigos, esto sería un movimiento ciudadano como lo que pasó el 17 de octubre, el 1 de octubre, perdón, que no lo paró, esto lo paró la sociedad española. Cuando los independentistas vieron que la sociedad se levantó y llenaron las calles de Barcelona con más personas incluso que ellos para decir que Cataluña era España, y luego, lógicamente, ese mensaje de rey, de apoyo a todos los catalanes de bien, ahí se paró todo. Y ahora mismo es lo que todo el mundo está pensando, y ojo, que es una de las cosas que le preocupa a Sánchez. Porque, por otro lado, vemos que los movimientos de su majestad, ya se lo dijimos la semana pasada, están funcionando. Le dio a Fijó la oportunidad de poder ser investido. El Partido Nacionalista Vasco empieza a tener serias presiones de grupos no mayoritarios, pero son muy importantes, que puede condicionar ese gobierno y puede surgir la sorpresa. Sánchez está acelerando todos sus movimientos y quiere un pacto rápido por Junts, pero, ojo, que Junts quiere sus plazos, sus tiempos, y no se fían tampoco de Sánchez, porque lo que este hombre quiere hacer es encaje de bolillos. Es cierto que todos los enemigos de España están en esa dirección, pero, ojo, que también es complicada la postura de Pedro Sánchez. Por lo tanto, el partido todavía está por jugar. Por otro lado, amigos, tenemos que hablar de lo que está pasando con Telefónica. Atención, que el gobierno dice que no sabía nada, que Vallete dice que se enteró en Nueva York, pero ustedes no saben que Sánchez, pidiendo que iba a perder las elecciones, el 4 de julio hizo un real decreto que quitaba el veto a una ley del año 2003. El gobierno tenía el veto para este tipo de operaciones, para arrasar seco, pero les abrió Sánchez las puertas en canal de Telefónica a los saudis. ¿Y esto qué significa? Porque está en peligro, amigos, la ciberseguridad de España, está en peligro la seguridad y, sobre todo, está en peligro una empresa estratégica que tiene nuestra relación. Pero, Sánchez, ya saben ustedes cómo es. Por otro lado, decir que se ha iniciado una querella criminal, lo ha puesto el abogado de Gisbert, contra Yolanda Díaz por su reunión con Puigdemont. Ojo, que en esa reunión Yolanda Díaz, como vicepresidenta del gobierno, podría haber cometido un delito, pero también sus guardaespaldas, que son miembros de la Fuerza de la Seguridad del Estado, podrían haber entrado en un delito. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque hay una misión de ir contra el propio delito o de tener un delincuente. Luego eso lo iremos viendo. Y atención, amigos, que el Partido Socialista, como decíamos, está a por todas a intentar rascar ese diputado de Madrid. Como sea, para eso ha utilizado a un miembro del Tribunal Constitucional que el Partido Popular la ha impugnado porque es una... Vamos, es directamente una comisaria del Partido Socialista y no puede estar en ese proceso. Por eso, ¿quieren ese diputado? Por una sencilla razón. Porque no se fían del PNV y ese diputado puede ser determinante si llega a un acuerdo con Yus. Hoy tenemos un programa que todos ustedes no se pueden perder porque también hoy hablaremos de ese puchero 23J que no lo dejamos de lado. No lo dejamos de lado, amigos. ¿Por qué? Porque cada día van surgiendo más pruebas que están llegando a avalanchas de pruebas de que las elecciones del 23J pues tuvieron determinadas incidencias que vamos a ir contando aquí a todos ustedes para que ustedes me entiendan. Hubo un puchero muy rico con determinadas sustancias que le hicieron prácticamente que las elecciones quedaran los resultados como ustedes saben. Hoy tenemos un auténtico programón y como siempre les digo me acompañan a esta rebelión porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros estará don Roberto Centeno. También en el programa de hoy estará Ana junto a Sergi Fidalgo. También estará con nosotros Gabriel Dadaujo hablarnos de su puchero Alfredo Perdiguero amigos que estará con todos nosotros y como les he dicho antes Sergi Fidalgo junto a otros guerreros que nos contarán sus opiniones. Además hoy tenemos que dar el pésame a bueno a personas que que seguían el mundo al rojo y desde aquí le mandamos un fuerte beso a esos señores que son fieles seguidores de este programa. Recordarles a todos ustedes donde nos pueden ver en la TTT de Madrid en la TTT de Valencia en Galicia en Guadalajara en Murcia en Sevilla en las Islas Canarias también nos pueden seguir a través de las aplicaciones que pueden ver en móviles tablets televisores inteligentes si no tienen un televisor inteligente pues pueden comprar un Fight TV compatible con Google Amazon o Xiaomi y lógicamente para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku en redes sociales en Twitter Facebook y Youtube desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos sus guerreros y como siempre digo mándenos sus mensajes al teléfono de WhatsApp que salen en pantalla al 669-728-673 y vamos a empezar porque amigos las palabras de Alfonso Guerra son ya determinantes Alfonso Guerra ha dicho que se revela directamente contra esa amnistía y que quiere destruir nuestro Estado de Derecho y la transición ojo que los movimientos cada vez son más fuertes ojo que la situación para Sánchez se le puede echar todo el mundo encima en el sentido que significaría el fin del Estado de Derecho y lógicamente a Sánchez no tiene todas consigo les ha pedido Puigdemont que lógicamente haya una amnistía antes de llegar a ese acuerdo antes de la investidura le dará tiempo a Sánchez porque Puigdemont está muy mosqueado amigos porque ha visto un desliz en Sánchez Sánchez se quiere limpiar las manos como pilatos y al parecer quiere o estudia someter la amnistía a sus bases ojo que esto bueno pues por un lado hace que ese Sánchez que siempre está tan seguro de todo empiece a dudar de determinadas cosas parecen que se le empieza a complicar las cosas y le dará tiempo a Sánchez antes del 27 de noviembre a declarar la amnistía y además es más una amnistía que lógicamente tenga efectos legales y que no sea recurrida ante el tribunal constitucional o directamente no sea impugnada por los diferentes partidos de la oposición ojo que los tiempos aunque mucha gente dice que todo está cerrado y es verdad que estaba cerrado con Junts Junts como partido como tal está dando palmas con las orejas pero ojo que hay un tipo que se llama Pusdemont que este hombre te puede salir por cualquier lado y cuando ha hablado claramente de amnistía de referéndum o de declaración unilateral de independencia son estas tres cosas y Pusdemont ha dicho claramente que no se fía de Sánchez porque es un mentiroso y es verdad amigos y es verdad es un mentiroso por eso todo el mundo se pregunta si va a haber ese acuerdo sí o no y además en ese acuerdo entre el Partido Socialista y Junts que el gobierno lo da por bueno y que va a hacer todo lo posible para hacerlo pues tendemos que ver como los órganos judiciales lo dan el visto bueno está claro que por ejemplo un ministro de Sánchez que ahora está en el Tribunal Supremo en el Tribunal Constitucional el señor Campos ha dicho claramente que no se admiten las amnistías en nuestro régimen jurídico ¿qué pasaría? ¿ustedes se imaginan qué pasaría si esos sicarios que tiene Sánchez en el Tribunal Constitucional tuvieron un mínimo de dignidad y declaran ilegal la amnistía contra Puigdemont es un escándalo y otra cosa amigos ante la ruptura del sistema constitucional ante la titular la legalidad vigente ¿qué tendrían que hacer ustedes como sociedad? ¿qué tendrían que hacer los partidos políticos? porque aquí ya no estaríamos ante un juego limpio de la democracia estaríamos ante una situación excepcional y excepcional porque estaríamos hablando de que la unidad de España estaría en peligro ¿qué es lo que sucedía? por otro lado amigos ha sido lamentable hoy el discurso del fiscal general del estado que ha callado ante esa amnistía abriendo el año judicial y ahí tenemos su majestad el rey clave en todo esto y lo voy a decir porque es clave en todo esto porque claro que nunca el rey en estos 40 años ha tenido que tomar un huevo o una situación tan difícil pero es que ahora mismo amigos su majestad el rey tiene que elegir entre salvar lo que queda de España o entregársela a sus enemigos y según lo que dice la constitución su majestad el rey podría no nombrar a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez representa 152 escaños y sus socios no han ido no han pasado a consultas con su majestad el rey Sánchez puede decirle a su majestad el rey no yo tengo 152 escaños más todos estos que me apoyan y tengo la mayoría pero claro el rey puede decir hasta que estos no vengan cumpliendo lo que dice la ley yo no te doy a ti la confianza para que el congreso te invista a presidente o no esa es la realidad hay muchas jugadas que se pueden jugar y además se pueden jugar por una sencilla razón por el bien del estado y también respetando la legalidad dicen que lógicamente la izquierda saltaría pues yo prefiero que la izquierda radical siga siendo radical y que quiera y esté en contra de su majestad el rey como lo está en estos momentos antes que desaparezca nuestra querida España y recuerden que no les engañen amigos porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos la verdad que tenemos muchas cosas que contar hoy pero estoy contento porque la vieja guardia del partido socialista se está revelando contra Sánchez es verdad que Sánchez ha hecho un partido a su imagen y semejanza pero la verdad que la contundencia como han hablado los líderes del partido socialista es líderes y todavía líderes tiene que decir que podemos todavía encontrar una una poca esperanza a que haya cuatro patriotas y se puedan revelar contra Sánchez vamos a escuchar el siguiente vídeo las interpretaciones la cosa está clarísima respecto a la amnistía en la constitución se prohíben los indultos generales pues más se va a prohibir la amnistía no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación llevar ahí a la amnistía de una manera tan rotunda como la planteó ayer el señor Puigdemont yo creo que no podemos hacerlo este partido si acepta el chantaje de Puigdemont con la amnistía pues no sería mi partido vamos a ser ser primero yo no solo no soy independentista sino que no voy a jugar a ser independentista dentro de mi partido un referéndum de autodeterminación o consulta etc yo creo que eso va a levantar ronchones en toda la izquierda porque esta amnistía es la condena de la transición que es lo que vienen queriendo desde hace años pues ahí tenemos amigos le estábamos hablando de que esto no le va a salir gratis a Pedro Sánchez y que la gente sí está dispuesta a rebelarse directamente ante esta situación porque esto es la destrucción de nuestra nación del Estado de Derecho ya tenemos los movimientos de la izquierda hay gente muy importante dentro de la izquierda que está diciendo que esto no puede ser pero ojo miren lo que dice la siguiente noticia dice el acta de la reunión en la que la mesa del Congreso vetó la amnistía en 2021 el letrado fue tajante dice el debate publica los pormenores de la decisión que sus miembros adoptaron el 23 de marzo de 2021 después de escuchar un informe jurídico leído por el secretario general de la cámara y fue amigos tajante no se admite la amnistía entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es la siguiente si los letrados de la cámara se está votando una ley que a sabiendas es un delito que va contra los principios generales del derecho ojo y dan el visto bueno a esos procedimientos aunque los mismos diputados entrarían en una prevaricación porque en el congreso hay una serie de procedimientos que se tiene que ajustar a la ley en el congreso de diputados no pueden aprobar una ley que digan que maten a los hombres blancos con con gafas ¿vale? y no pueden aprobar una amnistía que vaya en contra de los principios más básicos de la constitución tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo buenas noches don Sergi ¿cómo está usted? muy buenas noches aquí estamos deseoso de denunciar lo que hacen los enemigos de nuestro país don Sergi estamos hablando de que para aprobar la amnistía que le pide Puigdemont a Sánchez incluso antes de que sea investido presidente digamos que ese procedimiento tiene que pasar por la mesa del congreso ahí hay una serie de juristas que trabajan para el estado que tendrían que dar cabida a ese procedimiento lógicamente a un sabiendo que es algo ilegal que va en contra de la ley esto es como aprobar una ley para asesinar a los hombres blancos es todo podría ser admitido a ver si fuéramos un estado de derecho normal pues tendría que no podría ser admitido sobre todo como ya hemos citado hace precisamente hace un par de años la misma los mismos letras del congreso ya dijeron que una ley de amnistía no podía ser constitucional lo lógico sería que no se admitiera y punto pero claro es que estamos con un gobierno que es especialista en retorcer la legalidad y ahí tenemos a Conde Pompid para atestiguarlo por lo cual yo me temo cualquier cosa siempre puede haber algún letrado que hay un ascenso o algún letrado que quiere jubilarse tranquilamente y a lo mejor pues hace un informe de estos que no digan que sea legal la amnistía pero no que no lo sea ¿sabes? por lo cual yo me temo cualquier cosa claro no estamos hablando de un gobierno normal recordemos que es un gobierno que ha indultado a golpista recordemos que es un gobierno que ha sacado el delito de sedición o sea quiere decir que ha adaptado el código penal a la voluntad de los delincuentes recordemos que es un gobierno que desmontó el tribunal de cuentas en su composición para evitar que los separatistas tuvieran que hacer frente a las múltiples indemnizaciones que tenían que hacer o sea ha hecho tantas cosas que ¿por qué no va a hacer esta? cuando se está jugando o no sé se juega la investidura ya no se está jugando permanecer en Moncler un día más se está jugando cuatro años más con lo cual yo me espero que no solamente van a presionar a los letrados sino que buscarán aquellos letrados que puedan intentar ser serviles pues claro la noticia dice la dirección de asesoría jurídica del congreso cuando se hizo esta proposición de ley por los grupos independentistas catalanes elaboró un informe preliminar aconsejando la inadmisión a trámite de la proposición de ley porque los letrados consideran que se trataba de un indulto de carácter general camuflado y que por lo tanto era contraer el artículo 62.1 de la constitución corresponde al rey ejercer el derecho de gracia con el reglo a la ley que no podrá autorizar indultos generales el final de la reunión es conocido porque estos días ha vuelto a estar en la actualidad a propósito de la amnistía en la que trabajan los socialistas y sumar la proposición de ley fue vetada con los votos de PSOE PP y Vox solo los dos representantes de unidad podemos votaron a favor de dar a luz verde a su tramitación pero claro esto está blanco y en botella estamos hablando de una proposición de ley que rompe en canal la constitución y que es ilegal es como lo voy a repetir si decimos pues a todos los que vivan en Madrid vamos a hacer una ley para matarlos si la mesa del congreso aprueba eso lógicamente ya está entrando en una legalidad que sería infumable por supuesto estoy totalmente de acuerdo contigo si además ese dictamen fue clarísimo marzo del 2021 un indulto no es constitucional perdón una amnistía está claro y en botella es clarísimo no hay ni más pero yo insisto que este gobierno es especialista en precisamente hacer lo que no es normal y hacerlo inesperado con lo cual yo me espero me espero lo peor me espero una mesa del congreso que va a hacer todo lo posible para contentar a los futuros socios de Sánchez y me espero unos letrados porque pedirá otro informe supongo que ya matizará lo que dijeron hace dos años me lo espero segurísimo porque insisto tenemos un constitucional que es la bomba tenemos a una ex miembro tú ves la composición actual del constitucional y no es un organismo de juristas parece una reunión de Ferraz de la calle Ferraz del PSOE o sea el comité federal del PSOE con lo cual si ya han hecho eso con el constitucional ¿por qué no van a hacer esto con un dictamen de los letrados de las cortes o con la mesa del congreso? ¿por qué no la van a retorcer? insisto es el gobierno de la sedición es el gobierno de los indultos es el gobierno del tribunal de cuentas es este gobierno el que ha hecho todas estas cosas ¿por qué no va a hacer un par más? voy a leerle otra noticia porque dice que Junts corrija al PSOE dice la amnistía es la condición para sentarse a negociar no para investir a Sánchez claro lógicamente esto complica también la investidura de Sánchez en el sentido de que bueno primero tendría que que aprobarla en este en este momento y además tendría que aprobarla tendría que pasar esa tendría que pasar por el Senado imagino no sé si tendría tiempo el Partido Socialista a llegar al día 27 de noviembre y aprobar esta amnistía por lo tanto si no se diera este requisito ¿usted cree que Puigdemont no le daría el apoyo a Sánchez? Yo creo que lo que buscará es una especie de figura intermedia recordemos como Puigdemont en la conferencia de hace un par de días habló de un relator o sea de un intermediario de alguien que velara pues igual recuerden que el relator fue el motivo principal para la manifestación de Colón cuando realmente media España reaccionó y dijo puso pie en pared pues esa figura del relator vuelve y claro Sánchez no tiene tiempo antes del 27 de aprobar una ley de amnistía pero si puede tener algún gesto como esto buscarse algún pacificador internacional de tal de gusto de la extrema izquierda para crear una especie de comisión para hablar sobre algo que a Puigdemont le sea para apuntarse al tanto de que el gobierno de España está negociando e insisto yo lo dije aquí hace un par de meses yo pensaba que Puigdemont que es una persona muy radical y que había optado por la confrontación directa pues posiblemente le podría fastidiar la investidura a Sánchez pero ese claro lo que estamos haciendo hasta ahora va justo en lo contrario recordemos que la mesa Francina Armengoles presidenta del Congreso con los votos de Junts gratis ni siquiera como se habló recordemos que se habló de un presidente del PNV un presidente de Sumar de Congreso nada nada al final hay una mesa del PSOE Sumar y PP no hay ningún nacionalista en la mesa y Junts la votó recordemos que hace un poco Yolanda había salido a Bruselas consiguiendo una foto histórica para un prófugo de la justicia Puigdemont está consiguiendo triunfos simbólicos lo suficientemente importantes como para digamos votar que sí porque si quisiera votar que no ni habría aceptado la fotito con Yolanda que en el fondo le desgasta entre los suyos entre los suyos que piensan que hay que seguir confrontando con el Estado como dicen ellos y tampoco habría votado a favor de Francia y Armengol con lo cual yo creo ya por desgracia y yo lo siento yo creo que Junts va a votar que sí que todo va a ser un paripé para Marquepecho pero que al final votará la investidura porque saben perfectamente que es la oportunidad única de sacar todo lo que quieran ojalá en el último momento Puigdemont le dé un aire y los diputados de Junts no vayan a votar y Sánchez se quede con un palmo de narices y vayamos a la repetición electoral pero yo si tuviera que apostar 100 euros nos apostaría que Junts va a votar que sí a Sánchez con lo cual Jesús tenemos mucho trabajo por delante porque nos esperan dos o tres años de locura separatista en Madrid y tendremos que plantar cara Pues efectivamente tendremos que plantear cara y sobre todo iniciar esas movilizaciones para denunciar no solo en los medios de comunicación sino en la calle todos los patriotas esta situación infame Pues don Sergi Fidalgo como siempre un gran abrazo y siga usted luchando ahí en en territorio hostil contra el eje del mal Seguiremos y con la ayuda de Televisión todo será más fácil y más llevadero Muchas gracias Un fuerte abrazo y cuídese mucho Un abrazo Pues amigos en esta situación tenemos un Alfonso Guerra que se ha revelado directamente dice Alfonso Guerra engorda la lista de los socialistas contra la amnistía dice me relevo me voy a revelar no voy a soportar directamente esta situación miren lo que dice Hay que discutir si esta amnistía es justo si es un acto puro y no impuro y luego veremos si cabe que por cierto no cabe en absoluto está pasando que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas son los puros los libertadores yo no me resigno yo no aguanto eso no lo voy a soportar yo me rebelo contra eso porque es lo justo porque esta amnistía es la condena de la transición que es lo que vienen queriendo desde hace años pues efectivamente amigos es que hay que empezar la rebelión o sea esto ya no va en paños calientes estamos hablando de cosas muy serias estamos hablando que nos quedamos sin nación sin libertades y en manos de un tipo sin escrupulos que le da lo mismo hoy decir A y mañana decir Z y esto que hay que decir hoy hacer A y mañana hacer Z una persona así es muy peligrosa muy peligrosa porque no tiene límites y cuando digo no tiene límites es que no tiene límites es un largo caballero en potencia y lógicamente los miembros del partido socialista se están enterando tenemos a nuestros en nuestros estudios ya a nuestro querido Juan Jara buenas noches don Juan como está usted don Jesús aquí estamos a la vuelta del merecido descanso de Arniego dispuesto a plantar cara al marxismo cultural a la masonería internacional al nuevo orden mundial y a la defensa de todos y cada uno de los españoles voten lo que voten porque cuando cuando rompan España que si no llenamos las calles como he dicho en esta misma su casa don Jesús si no llenamos de 5 millones de españoles las calles esta gente se podrá seguir saliendo con eso está usted de acuerdo es que ya los españoles no tienen excusa tiene que ser no una manifestación de un millón sino de 5 millones de españoles en las calles reventando las calles y que esto sea un escándalo internacional de dimensiones solo hay ya dos grupos de personas solo hay dos los que están de acuerdo con que esto se convierta en una república bananera o siga siendo una monarquía parlamentaria con democracia y libertades públicas e individuales solo hay de estos los que están a favor de la dictadura una dictadura marxista bolivariana absolutamente alineada con la masonería internacional o una democracia liberal donde cada uno es hijo de su padre y de su madre y hace lo que buenamente va pudiendo con su vida con todo lo que se supone de esfuerzo y de sacrificio solamente hay estas dos categorías de personas de ciudadanos en España solamente hay dos los que estamos por la democracia y los que están por la dictadura no hay más y todo lo demás son matices o sea don Alfonso Guerra comentaba usted don Jesús don Alfonso Guerra que yo meto una coda es firmante del manifiesto para que Griñán no entre en la cárcel pues pues ahora está indignado yo creo que en el fondo conforme se van cumpliendo años el señor Guerra pues va adquiriendo pues en fin una pátina de madurez y más solvencia democrática que cuando estaba en el gobierno del Partido Socialista y estoy totalmente de acuerdo en que es que hay que rebelarse contra este eje del mal contra esta panda que no solamente es Sánchez y Yolanda Díaz no hay muchísima otra gente no sé si luego hablaremos del tema telefónica supongo que sí pero el tema telefónica es que alguien se ha llevado 50 millones de pavos en una coima y ahora se hace la nueva con lo pagada de sí misma que está la señora Calviño no le importa quedar por boba por idiota que se entera en el último minuto porque alguien le comunica por registro oiga que el señor Javier de Paz pero eso es todo lo mismo es corrupción poder pasta favores pero ¿quién defiende a España y a los españoles? porque vamos a seguir amigos porque estamos hablando de la amnistía que directamente se tritura el régimen jurídico español pero ojo mire lo que dice esta noticia Sánchez miente Puigdemont si exige un referéndum para investirle ahí lo tenemos Sánchez miente o sea claro si es que lo dijo claramente Puigdemont que es la amnistía que en un referéndum o poder decidir unilateralmente marcharme de España en esta situación señor Jara es que estamos hablando lógicamente que de un golpe de estado dentro del estado desde el estado hablábamos anteriormente que ya la mesa del congreso dijo que no se podía hacer ese tipo de proposiciones de leyes ha dicho don Sergi Fidalgo seguramente con toda la razón que ya cogerán al jurista de turno o al abogado de turno del congreso para manipularlo y meterlo por otro lado pero claro aquí ya cuando se trituran las leyes se tritura la legalidad la democracia cuando luego hay un tribunal constitucional que es el que deroga directamente a la constitución porque aplica las leyes y toma las decisiones en función de un gobierno de un sátrapa claro yo creo que aquí ya solo queda algo que es que el jefe del estado haga cumplir la constitución haga cumplir las leyes y haga cumplir los preceptos que juro para parar esto porque es que si no estamos ante un golpe de estado como el que hizo Chávez en su momento como el que hizo Hitler o como el que han hecho determinados atrapas a nivel mundial porque si esto sucede que la gente lo sepa lo que va a pasar España o vamos camino a una guerra civil directamente porque lógicamente si Sánchez hace esto ha acabado con el régimen o alguien dice hasta aquí hemos llegado se acabó ya de hacer lo que uno da la gana y de destruir la nación yo tengo una norma autoimpuesta no me importa decir lo que opino de toda la clase política o sea más o menos afines a lo que yo pienso no suelo hablar de la corona de su majestad el rey sea quien sea porque entiendo que es uno de los perfiles básicos que configura nuestra realidad actual pasada y futura pero lógicamente yo tengo la sensación de que su majestad es absolutamente prudente en este momento porque sabe que se puede ver en la misma tesitura que se que se en la que se vio su bisabuelo donde merced a la presión de una izquierda traidora hablamos del principio del siglo XX y hablamos del principio del siglo XXI se puede ver la tesitura de tener que dejar la corona y dejar el país porque le pueden hacer la vida absolutamente imposible desde mil puntos de vista pero es que señor Jara si Pedro Sánchez coge y aplica la amnistía les da dejar el referéndum está clarísimo a Puigdemont que puedan tomar una decisión unilateral de independencia cuando quieran si admite todo eso su majestad del rey directamente al día siguiente que esto le doy por bueno desaparece como institución del Estado se diluye absolutamente lo que pasa que yo tengo la puede ser una visión romántica pero desde luego profundamente leal con la nación y con la institución monárquica decir esto no es de lealtad es decir lo que va a pasar lo que intuimos que está pasando o sea yo tengo la sensación de que todo esto es una puesta en escena que el señor Adanero no será diputado tengo la profunda convicción no tengo pruebas esto no es un tribunal esto es un foro de opinión libre van a continuar con el Puchero seguirán ahí porque lógicamente en el PNV hay una lucha que con el voto de Adanero y si el PNV se estuviera a Sánchez no le darían con los votos ni siquiera del Junts porque se quedaría en 172 172 pero claro que quitar a Adanero para como siempre hemos dicho aderezar bien el Puchero eso es que no le falte sal al Puchero entonces el señor Adanero no será diputado no lo será no lo será porque para eso han movido a un letrado que debe ser un comisario político más uno de tantos para que de Moncloa pasa directamente al letrado del Tribunal Constitucional que recordamos a nuestra ilustre audiencia que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional forma parte de la estructura del Estado y regula los temas en relación con la Constitución pero no forma parte del Poder Judicial y por lo tanto pues aquello es pues la casa de Monipodio a día de hoy entonces todo lo que pase por el Tribunal Constitucional vendrá contaminado contra la España que deseamos todos los españoles que es la que nos permite tomar tomate en la mesa una cerveza un tinto de verano y hacer lo que nos va viniendo en gana esa España que la queremos todos incluso aquellos que han votado a la izquierda más radical a los independientes a los traidores que están rompiendo nuestra conveniencia la de todos en esta situación realmente yo me sentiría mucho más huérfano si don Felipe tiene que salir de España como consecuencia de una situación política insostenible pero bueno yo le voy a vamos más allá más importante que don Felipe que su majestad del rey es la nación y lógicamente el rey si es un patriota tendrá que sacrificarse por salvar la nación y no me cabe duda de que llega el momento porque es su función principal perseverar la unidad de España de hecho dijo su padre cuando se estaba muriendo el general Franco le dijo ¿qué le dijo? le dijo perserve usted la unidad de España el único que le pidió fíjate si sabía si sabía de lo que éramos capaces lo de España estas surraspas que tenemos ahora pero pero claro aquí es todo por la nación porque si nación como usted muy bien dice pues dejará de llevar usted esa chaqueta esas gafas etcétera y nos llevará un uniforme gris a un estado bolivariano de tercera que ya sabemos cómo queda ni pan en la mesa don Jesús yo tengo un buen amigo un colega mío que es venezolano se ha formado allí tiene nacionalidad española a día de hoy y en fin y hemos compartido trabajo habitualmente y me dice doctor Jara yo vengo del futuro claro o sea yo vengo del futuro y es lo que estamos adobando en España y es un régimen dictatorial que se instala en el poder que se blindan el poder a costa de lo que sea y no tienen pan pero ni siquiera la clase acomodada venezolana no hay pan porque no hay quien lo amase no hay grano para amasar no hay panaderías no hay panificadoras no hay quien lo distribuya si quieres pan te lo tienes que hacer en casa como hace 100 años en España eso es lo que estamos abocados y esto ya no es ni izquierda ni derecha esto es de mera supervivencia y lo que se está jugando este país con Pedro Sánchez y esta caterva de traidores son altos traidores y esto no es que yo les impute un delito de alta tradición no es una opinión política expresada en un régimen de libertades públicas y privadas lo digo por si a alguien se le ocurre ponerme una querella desde Moncloa o desde carajo quieran mandarme esa querella me da lo mismo es el momento de no arrugarse porque si nos arrugamos lo pagaremos nosotros lo pagará nuestros hijos y nuestros nietos de una manera atroz desconocida saldremos de todo lo que hoy conocemos para entrar en un régimen absolutamente dictatorial estamos hablando de dictadura no la dictadura de que el país siempre lo adoba no es una dictadura sin libertad hay que dejar claro a la gente una cosa y amigos lo voy a hablar con claridad siempre hablamos de partidocracia es verdad vivimos en una partidocracia vale pero en el fondo pues aquí podemos decir determinadas cosas que si hubiera una dictadura no se puede decir pero claro ese sistema que nos guste o no que es el de 68 es el que nos da pues una serie de libertades y el que nos ha llevado a un estado de bienestar determinado si ese sistema le llamemos como le llamemos que nos gustará más menos o regular que se podría mejorar por supuesto desaparece ya no estamos ante nada parecido a lo que los españoles han vivido en los últimos 50 años estaríamos ante una oligarquía que tiene mucho que ver con las grandes multinacionales que nos compran por la espalda con la anuencia de los representantes del pueblo español a través de su gobierno estaríamos en manos de en fin fuerzas oscuras lo que se llama en Estados Unidos y mucha gente opina que a Kennedy le cuesta la vida cuando habla del estado profundo el deep state pues el deep state que está instalado en Bruselas en Madrid en toda Europa y en el mundo grandes fortunas ahora una cosa ya que se ha costado usted estamos viendo que todo esto es posible gracias a que la Unión Europea ha financiado a fondo perdido a Sánchez y claro uno empieza a preguntarse claro a Europa le conviene una España débil arruinada al globalismo le conviene una España débil y arruinada para hacer lo que tenga que hacer en el futuro y a ese eje del mal le conviene pues que un tiparraco así esté ahora mismo pues poniendo en jaque a la nación española y ojalá que no de jaque mate y nunca mejor dicho porque si da jaque mate terminará con la nación y con el rey y de los españoles el mate dependerá de usted de mí y de los españoles jaque nos están dando desde hace 20 años hay una información que está un poco ahí trasvelada cuando llega Zapatero a la Moncloa mediando un golpe de estado con los servicios secretos marroquíes franceses ETA y muchos políticos del PSOE estamos hablando del 11 de marzo cuando dos días después se produce una elección hay un vuelco electoral llega Zapatero y cuando llega Zapatero lo primero que decide no es sacar el buque hospital del ejército español del Golfo Pélsico lo primero es romper Maastricht y quitarle el poder político adquirido por José María Aznar y su gobierno en Europa de tal manera usted lo sabe don Jesús pero es bueno recordarlo en este momento que Polonia y España fíjense marcaban las pautas podrían marcarlas frente al eje franco-alemán además se había aprobado una constitución que era muy favorable España y luego se hizo otra otra constitución que luego no salió pero que era prejudicada contra España se apea de esos derechos adquiridos a través de las negociaciones arduas de un gobierno leal con los españoles y con nuestros intereses en el mundo y lo hace gratis Zapatero Zapatero que hoy trabaja para George Soros de forma directa no exclusivamente para George Soros porque también trabaja para Hugo Chávez el difunto y el Nicolás Maduro y todo esta el foro de Sao Paulo también cobra de ahí pero es que cobra de una fundación cita en Alemania que es la Fundación Internacional para la Paz que es masonería internacional globalismo internacional que quieren hundir a Occidente para que para adueñarse de nuestras vidas y convertirnos en ganado pastiforme esto es lo que tenemos y esto esto está pasando delante de los narices y hay gente que no ve más allá del fútbol y de la cerveza y de la caña y le van a robar hasta la salla de su señor abuela y esto y esto es lo que es decir yo que lo veo absolutamente claro haciendo un análisis de todo lo que nos viene pasando leyendo un poco estando medianamente informado no puedo entender como en España sigue habiendo casi 8 millones de votantes del Partido Socialista no hablo ya de Junts tal que hay un clientelismo absolutamente aborrecible tanto en el PNV en las provincias vascas por supuesto también en Navarra con el actual gobierno absolutamente indigno indecoroso en Cataluña siempre son los mismos con diferente collar pero son los mismos y realmente no me refiero a ese puñado de españoles que estamos hablando de un millón y medio frente a 22 esos no puedo entender como no se dan cuenta de que se están jugando el pan que se llevan a la boca el poder encender la luz y que haya luz ya la calefacción no hablamos el que haya pan que haya tomates en nuestra mesa que haya un filete de pollo de ternera en nuestra mesa para alimentar a nuestros hijos es que eso es lo que nos estamos jugando miseria ruina absolutamente dictadura que es lo que lo único que garantizaría que esta gente se pudiera adueñar nuestra vida una clase media robusta es la mejor vacuna frente a las dictaduras exactamente amigos la verdad que solo nos queda una rebelión de la sociedad ante todo esto que está pasando una rebelión en todo en todo con todos los sentidos y sin ningún tipo de tapujos si Sánchez llega al poder y hace lo que está haciendo tiene que haber 5 millones o 10 millones de españoles en la calle sí o sí hasta que este gobierno infame caiga porque ojo si hace esto si se le permite esto olvídense ustedes de nación y de democracia pero lógicamente ante esta situación pues muchas veces decimos pues vamos a tomar una copa y olvidémonos de todo lo que está pasando en España pero que pasa al día siguiente pues que al día siguiente uno se levanta con unos dolores de cabeza y una resaca increíble para eso que tenemos está de todos amigos el remedio que acaba con las resacas y con esas noches largas largas está de todos lo pueden encontrar en la tienda más cercana de Naturhaus o en naturhaus.es o llamando al teléfono 918331335 y olvídese de las resacas nos vamos a publicidad pero ojo que viene don Roberto Centeno con el con el con el con el mauser preparado y también va a estar aquí Gabriela Araujo y nuestra querida Ana Ruiz y vamos a hablar ojo de lo que está pasando con Telefónica de esa querella que le han puesto a doña Rogelia esa querella por la reunión de Puigdemont ojo que es una querella que ya está puesta por prosuntos delitos y también hablaremos de cómo se ha abierto el año judicial y el fiscal general del estado ante el presidente del supremo ha callado como un perro y no ha dicho nada de la amnistía que pretende Pedro Sánchez todo esto después de publicidad no se vayan porque nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus a naturhaus punto com zeta las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus punto es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol